Hoy vamos a mostrar en 60 segundos cómo hacer cerveza en casa. El primer paso es diseñar la receta, preparar los materiales e ingredientes y hacer todo el proceso de limpieza y desinfección de los equipos. El siguiente paso es la molienda, en el cual rompemos el grano para exponerlo al proceso enzimático. El siguiente paso es el macerado, pero antes tenemos que hacerle un ajuste al agua con diferentes sales y minerales dependiendo del tipo de cerveza. Ya en el macerado lo que vamos a hacer es extraer los azúcares fermentables presentes en el grano. Después de extraer el mosto, este se hierve para esterilizarlo. Desactivar los procesos enzimáticos, evaporar el agua y para la isomerización del lúpulo. Enfriamiento del mosto, la idea es pasar de la temperatura del vidrio a la temperatura óptima de fermentación, para evitar contaminación por microorganismos ajenos al proceso y para evitar sabores y aromas no deseados. Y vamos a la última parte, la fermentación, donde agregamos la levadura, quien es la responsable de convertir el azúcar del mosto en el alcohol para obtener cerveza.